Tras un año de parón a causa de la pandemia, el espectáculo del Jarenduro regresaba a su cuna en Galicia. La octava edición del Extremo de Mesego volvía a demostrar su poder de convocatoria en Ocarballiño, una ciudad que vibraba con los mejores pilotos amateur gallegos de la modalidad, pero especialmente con los españoles asiduos al Campeonato del Mundo de la Disciplina. No se pudo realizar, pero aquí volvemos a estar, volvemos a traer de la mano del Motoclub Mesego, de la mano del INOR de Diputación, Consello de Carballiño y de la Liga Motoclub Perosa, otra vez la única prueba de Jarenduro que hay en Galicia. Tenemos a la crema de España, tenemos a Mario, estamos en un final de año cargado de muchas pruebas, pero aún así hemos completado una inscripción de casi 90 participantes, que es mucho, mucho, habiendo pasado lo que hemos pasado. Uno de los más esperados por el público era Mario Román. El mundialista acudía de nuevo a Mesego para prepararse de cara al siguiente asalto del Campeonato del Mundo en Alemania. Francesc Moret, Eloy Salzenz o Sergi León eran otros de los que no faltaban a la llamada de la Liga Galega la moto de campo. Precisamente entre ellos se libraba la gran guerra por la victoria final en el infierno de Mesego. Quien dominaba por segundo año consecutivo los dos días de carrera en Ocarballiño era Mario Román. El piloto madrileño, vencedor de la cita en 2019, se llevaba la clasificación scratch y la categoría pro por delante de Moret, al que terminaba ventajando en algo más de 26 segundos. La tercera plaza era sin duda una de las más disputadas. Finalmente se la llevaba Eloy Salzenz, que superaba por tan solo 5 segundos a Sergi León. Es un placer para mí estar aquí por primera vez. Me habían hablado muy bien de esta carrera, así que este año sí que no me la perdía por nada del mundo. Es un placer también volver a ver tanta gente en los circuitos después de tanto tiempo por culpa de la pandemia. Así que es una maravilla volver a ver tanta gente unida, viéndonos. El gran espectáculo que hay hoy aquí en Extremo Mesego, en Ocarballiño. Bastante exigente, por suerte no está muy mojado, no ha llovido mucho, así que está bastante seco, pero aún así es muy intenso el circuito de hoy, muy explosivo. El top 5 lo completaba José Lombardía, al que seguían en la tabla Carlos Ribeiro, Joshua Artola y Miguel Gutiérrez. Marc Fernández y Ferran Rey eran los encargados de cerrar los 10 primeros puestos de la clasificación. Entre los pilotos expert, quien dominaba era Ancho Ares, que conseguía superar al segundo clasificado, Daniel Vicente, por casi medio minuto de ventaja. El puesto de plata estuvo muy reñido en esta categoría, ya que a punto estuvo de llevárselo Pablo García. Cinco escasos segundos de diferencia con respecto a Vicente le hacían tener que conformarse con la tercera plaza. Joaquín Rodríguez y Gabriel Martín completaban el top 5. En el resto de categorías participantes del extremo de Mesego, las victorias se las repartían Pedro Gonzalo en hobby, Albert García en veteranos y Eduardo Álvarez e Iñaki Arias en parejas. Nos queda el mes que viene, nos vamos a Salceda, a hacer el Enduro de Salceda, con el cual finalizamos nuestra copa de este año. Nos queda el Rally de Terras de Odeza, que tenemos por aquí a los organizadores, que hoy vamos a aprovechar también el día para tener una reunión. El día 27 de noviembre y después como fiesta final, el 18 de diciembre en Royce. Haremos la resistencia, gala de entrega y sobre todo fiesta y felicitar y agradecer con esa fiesta a todos los que vienen a nuestras pruebas. Seguro que todos los pilotos están esperando este fin de fiesta de Royce, pero antes habrá que conocer a los campeones de la Liga de Enduro que se decidirán el próximo 21 de noviembre en Salceda de Caselas. No te duermas, las inscripciones están ya abiertas.